... Bien, amigos televidentes, ustedes recordarán que en días pasados hubo toda una polémica desatada a través de la divulgación de un video que se llama Caracas, Ciudad de Despedidas. Y que lo que los chicos expresaron allí generó comentarios a favor y en contra de todo tipo, incluso algunos muy delicados que comprometen incluso a sus propias familias, hasta amenazan a recibir a estos chicos a raíz de la divulgación de este video. Yo tengo con nosotros, tengo conmigo aquí en el estudio a Fran Monroy. Fran Monroy es periodista, experto en este tema de las telecomunicaciones, en redes sociales, etc. Se dedica incluso a ello en un espacio radial del que vamos a hablar un poco más adelante para que la gente hoy te escuche en tu programa. Y mañana también. Y mañana también. Pero lo que queremos hacer o la dinámica que queremos hacer en este espacio, y esto es quizás muy importante para la familia que nos está viendo, para la familia entera que nos está viendo, sobre todo para los padres, acerca de la responsabilidad individual y los riesgos de la información que se coloca o que se divulga en las redes sociales. Bienvenido, Fran. Un placer estar contigo, un placer estar en Globovisión. Vamos a empezar por allí la reflexión. Y sí, lo primero que debes decir es, yo no estoy de acuerdo con la opinión de estos muchachos, pero se las respeto y más bien se las promuevo de que sean ahora una sociedad, la juventud ahora sea una sociedad de generadores de contenido y no de consumidores de contenido. Si el día que sea delito dar una opinión, ahí sí me iría demasiado. Como se hizo famosa la frase del video. Sin embargo, yo sí creo que tienes que tener mucho cuidado con lo que ponen las redes sociales y que solamente la lógica y solamente el sentido común, y por qué no la supervisión de tus padres, en el caso de que sean un preadolescente o un adolescente, son los que te pueden permitir ahorrarte malos ratos. Estos muchachos salieron por lana y llegaron trasquilados. Yo creo que nunca pensaron el hervidero en que se iban a meter. Yo considero también en lo personal que tú si estás inseguro de que un contenido puede ser sensible, oye, o no lo hagas, o no lo digas, o no lo grabes. Aquí han pasado muchas veces que se han filtrado fotos que no debían salir porque un amigo tuyo la puse en internet. En estos días revisaba el Facebook de un gaitero venezolano, un gaitero zuliano. Y me conseguí unas fotos de hace 30 años de muchos gaiteros hoy día muy famosos, que si tú dices, oye, esta foto mal utilizada puede ser, como quien dice, les iba al honor de un excelente cantante venezolano, que tú dices, bueno, estaban echando broma en una fiesta hace 30 años. Entonces, ese tipo de cosas hay que cuidarlas, hay que controlarlas. Particularmente, yo tengo la política de que yo no me dejo taggear en Facebook en fotos que no son mías, o en fotos que no, o sea, que tienen que ver, que son anuncios comerciales, porque yo no tengo nada que ver con ese anuncio comercial. De alguna manera, teniendo la lógica y sabiendo para qué red vas, probablemente puedes llegar mejor. Hay un detalle que no sé si han puesto a pensar. Hoy en día hay embajadas que para darte la visa revisan tu perfil en redes sociales. Hay también empleadores, ojo con esto, que cuando tú les llevas el currículum, ellos siempre hacen una búsqueda y chequean un poco las redes sociales. No significa que no seas libre, no significa que no hagas lo que te provoca dentro del marco jurídico, pero sí hay que tener un poco de sentido común, ¿cierto? Sí, eso que dices del sentido común, Fran, es quizás el meollo del asunto, porque uno también se pregunta, bueno, aquí hay libertad de expresión, uno no puede decir lo que piense, lo que quiera. El problema, y lo venimos diciendo desde hace semanas, es que sí, lo puedes decir, el problema es el costo de lo que se dice. En el caso de nosotros, que somos periodistas, bueno, crucificados por una cantidad de temas que... Pero estamos expuestos a eso y sabemos, es parte de la profesión. Y eso forma parte de nuestro trabajo, la gente que vive afuera no lo entiende, pero uno que vive aquí ya sabe que esto, lamentablemente, uno dice cierto tipo de cosas aquí y entonces uno va a ser... Y es jugársela. Es jugársela, uno lo sabe. Pero es un reto sabroso. Pero, bueno, claro, y además, si se trata de defender a lo oprimido y defender la libertad y los derechos y la democracia de este país, pues vamos para adelante. Hay algo importante, en mi Twitter, hay de un 10 a un 15% de seguidores que no piensan igual que yo. Incluso hay ministros, exministros, gobernadores y funcionarios que evidentemente no pueden estar de acuerdo conmigo por muchas razones. Sin embargo, en un clima de respeto nos hemos entendido y logramos tratar de establecer comunicación. En mi caso, que cubro tecnología, yo les digo siempre a los organismos del Estado que la ciencia y la tecnología es de todos y que por más que tú puedas tener puntuales diferencias, a veces ideológicas, tú vas a apoyar el crecimiento de tu patria indiferentemente del contenido político. Yo, además, ahora que mencionabas esto del sentido común, decía que hasta dónde debe ir la reflexión. Porque tú dices, bueno, pero porque yo no puedo oponer o porque no puedo decir, porque no puedo... El problema es que cuando eso tiene, por ejemplo, cosas como errores ortográficos. Totalmente. Errores de, qué sé yo, de imprecisiones de cultura general. Eso sí te puede lesionar, eso sí te puede perjudicar, eso sí te puede dejar mal frente a la gente que te sigue. Entonces, ahí si entramos en otro plano, que va más allá del tema de que seas libre para decir las cosas. O sea, eres libre, pero te expones. Eso quizás es lo más importante. Y tienes que ser cuidadoso. Tú antes de decir algo, y aquí estamos acostumbrados que antes de emitir un juicio o antes de por lo menos dar una información, tiene que estar verificada. Y yo creo que eso es lo que debemos hacer. También en el caso de los no periodistas, por ejemplo, en el caso de los preadolescentes y los adolescentes, los padres no deben coartar la socialización, no deben coartar las posibilidades de utilizar estas redes. Sin embargo, deben ser muy cuidadosos con lo que está haciendo su hijo y de alguna manera monitorearlos en qué se mete, dónde se mete y qué perfil tiene. Porque eso es importante. En el caso de los periodistas, uno está acostumbrado. Uno de cada diez cosas que pone probablemente en Twitter, dos o tres, mucha gente no está de acuerdo. Sin embargo, a veces, si un vocero te dice algo, tú no eres quién para desmentir al vocero. Entonces, eso a veces en la red no se entiende. Y la divulgación de rumores es quizás uno de los episodios más tristes. Totalmente pernicioso. El capital con el que cuenta el periodista es la credibilidad, más allá de cualquier otra cosa. Uno no puede divulgar rumores de los que no esté plenamente seguro. Que sepa que no es un rumor. Que sepa que no es un rumor. Pero también las fuentes oficiales, los que deben dar la información, deben agregar y dejar cierto misterio en algunos temas que deberían ser públicos para que esto no pase. Este cuidado y este tema del uso del sentido común pasa por quienes somos personas conocidas, que nos debemos, que le debemos respeto a nuestra audiencia, que tenemos un trabajo serio de servidores públicos. Aunque mucha gente no comparta lo que decimos ni lo que hacemos. Ese es nuestro trabajo. Pero pasa lo contrario. Pasa que una persona que no es conocida pasa del anonimato a ser trending topic o tema más popular en las redes sociales a raíz de casos como el de este video. Pero hay un caso positivo, por ejemplo. El doctor Marquina, que ha informado, ha sido una suerte de suprainformador de la salud presidencial, que sin embargo, a pesar de lo dedicado al tema y de que por ahora son especulaciones hasta que se demuestre lo contrario, ha sido muy responsable a la hora de responder y a la hora de no hacerse eco de rumores demasiado graves y que de verdad suenan un poco abaltisonantes. Ese es un caso positivo de gente que ha manejado con prudencia esa salida del anonimato. Estos muchachos manejaron información o manejaron esta crisis comunicacional como pudieron. Total, no se les puede criticar. No se les puede crucificar porque a fin de cuentas son jóvenes. Y nosotros, en la Católica, que estudiamos en la Católica, y en la Central, ha habido casos durante los últimos 20 años de miles de videos que han tenido efectos más o menos igual, pero que al no haber plataformas como YouTube, al no haber este tipo de cuestiones, no pasaron de ser un recuerdo estudiantil. En la Universidad Católica una vez se armó un revuelo porque en una cuña, dentro de la materia de televisión de tercer año, se puso a Jesucristo como imagen publicitaria de una tarjeta de crédito. Bueno, le pasó a Gastón Goldman con el video de Jesús TV. Le pasó a Gastón Goldman que se totalmente... A Héctor Obregoso, por cierto, son ambos directores y escritores. Se transversó también el tema de Jesús TV, un tema que probablemente en otros mercados, porque tanto Gastón como este señor Jesús Obregoso, hicieron el video pensando fuera, no pensando local. Y en otros mercados, mientras funcionó muy bien, aquí hicieron un revuelo que además es positivo. Yo creo que, gracias a Dios, tuvieron ese empuje divino, porque no hay nada mejor a veces que la polémica para darle un impulso a tu carrera. ¿Cuál es la conclusión que debemos sacar de todo esto? De casos como el de Alicia Machado y las dos chinas, como el de los muchachos de Caracas, Ciudad de Despedidas. Que no te pique para nada los dedos antes de escribir en Twitter, o escribir en general, o antes de hacer público un mensaje. Antes de hacer público un mensaje, reflexiónalo, piénsalo, de alguna manera desmenúzalo antes de ver si lesiona a alguien. Probablemente, algo que diga uno, si yo acuso aquí a alguien de ladrón o de estafador, por más que luego salga bien librado y haya pruebas que lo eximan de esta culpa, nadie le quita el presunto tal. Ese daño no se repara ni pecuniariamente, ni civil, ni penalmente. Ese daño no se repara. Hay que ser muy responsable con los mensajes que emitan. Y en el caso, más acá, la prevención de los padres, entre adolescentes y adolescentes, es muy importante. Hay que estar pendiente de lo que hace tu hijo, estar pendiente de con quién se comunican las redes sociales, y sobre todo, algo más allá, no censurarlo, sino moldearlo y ayudarlo a decirle, esto no es positivo. Tú que eres experto en tecnología, yo no puedo dejar de conversar contigo, ya para ir cerrando la entrevista, el tema de los dispositivos electrónicos, del uso de la tecnología, de los celulares, sea el que sea, de los teléfonos celulares, sea el que sea, para videos, que incluso terminan en bullying escolar. ¿Cómo no? Eso es muy delicado, los teléfonos tienen un alcance, tienen una facilidad de subir esas cosas a las redes sociales, impresionante, y eso sí es un tema... Es un tema más complejo que admite como tres negros más, y no me los van a dejar. Así que... No, porque ya llegan a los bitunes, que vienen después de ti. Que están muy bien montados. Además, entonces, es muy difícil, pero siendo muy concreto, la persona tiene que tener mucha responsabilidad también de lo que va a hacer. En mi caso, yo pienso dos veces antes de tomar una foto, yo pienso dos veces antes de vulnerarte a ti con un video. Me pasó un día jugando, un colega estaba en una rueda de prensa y estaba dormido, y a mí se me ocurrió tomarle la foto. ¡Ay, qué chiste! Y la subí a Twitter. Eso le trajo un problema a un colega. Ahí te das cuenta que uno... Primero, que siempre te vas a equivocar, pero que hay que tratar de minimizar esos errores, y que de alguna manera una acción sin pensar la tuya puede traer consecuencias a terceros. De alguna manera, sí, el bullying existe. El bullying ha existido toda la vida en las escuelas, en los colegios. Así que hay que tener un poco de cuidado, e incluso, ¿por qué darle a un niño de 7, 9, 10 años un teléfono celular con cámara? Esperemos un poco. Esperemos a que su criterio esté mejor formado. No significa que no tengan criterio. Los niños de hoy son muchos más consumidores y creadores de tecnología que uno. Desde que se lo empiezan a chupar, como mi bebé que chupa teléfono, esta generación que chupa teléfono, hasta que comienzan desde los 5 años a entender el uso. Tengo una sobrina de 4 años que no ha aprendido todavía a leer y maneja muy bien los equipos táctiles. Así que bueno, yo, Frank, gracias por estar con nosotros. Un placer siempre estar contigo. Tratábamos de abordar este tema, ya no lloviendo sobre mojado, sobre lo que todo el mundo ha dicho en el video, sino yéndonos al punto neurálgico del asunto, que es la responsabilidad individual y los riesgos de lo que divulgamos a través de las redes sociales en tiempos como este, donde todo va para Twitter, todo va para Facebook, todo va a las redes sociales. Momento en que digo, me pueden escuchar en Planeta 105.3, sábado y domingo con el programa Código Abierto y síganme a Robesf Monroy. 10.700 personas no pueden estar equivocadas. Algo digo. Bueno, estos son los amigos nuestros, queridos de esta casa, que vienen a acompañarnos en Entre Noticias para revisar estos temas de tantísima vigencia en nuestro país. En todo el territorio nacional esto causó sensación, sin duda.